Comienza el día decisivo para los comicios catalanes. A las 9 de la mañana han abierto los 2.680 colegios electorales. Pueden votar 5 millones y medio de personas. Concurren 38 candidaturas. Jornada excepcional porque son unas elecciones convocadas por el Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución después del cese del Gobierno catalán tras la Declaración Unilateral de Independencia. Pues yo veo que hay mucha participación. Hemos hecho cola y yo llevo como 20 minutos haciendo cola. Espero que la gente salga de casa a votar en una jornada decisiva para todos. Que sea bien para todos, que pueda votar todo el mundo y contra más gente haya, pues mucho mejor. Eso sí, que se acabe todo y que estemos tranquilos. Nada más hoy día. Esto va a ser como los ríos magos. Todas las noches esperando a ver si nos traen lo que hemos pedido. Es una jornada distinta también porque no es habitual que se celebre en un día laborable. Los estudiantes tienen el día libre porque se vota en las escuelas y por ser día laborable se han registrado largas colas a las puertas de los colegios a primera hora. Numerosos votantes querían ejercer su derecho antes de comenzar su jornada de trabajo. Es porque tengo trabajo después. Bueno, después tengo unas reuniones y no puedo dedicarle el tiempo. En estas urnas se decide la composición del nuevo Parlamento catalán del que saldrá el nuevo presidente. 135 diputados en los que se estima que habrá dos grandes bloques, constitucionalista e independentista. La clave del resultado estará en la participación que se espera más alta que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!